La Fundación Torneos promueve la actividad física, el juego recreativo, el movimiento del cuerpo y el deporte en la infancia. La realidad es que la Argentina es el país con la mayor cantidad de niños obesos menores de toda Latinoamérica. La niñez es el momento justamente para poder desarrollar las capacidades físicas. Esto va acompañado justamente en el deporte. Así que consideramos que es importantísimo trabajarlo, no solamente desde un lugar o desde una visión de salud, sino también contemplando a nivel humano y a nivel anímico los beneficios que traen las prácticas deportivas en la infancia. Los chicos pasan muchas horas sentados, no solamente en su casa cuando llegan de la escuela, sino también durante el horario escolar. Lo que apuntamos es a que se generen escuelas en movimiento, que la escuela se mueva, que haya mayor incorporación de prácticas deportivas dentro del horario escolar y fuera del horario escolar. Lo que apuntamos un poco es a que la gente o los profesores o los educadores entiendan que cuando los chicos se mueven justamente lo que se genera es mayor oxigenación del cerebro. Los chicos llegan mucho más alertas después a las clases, al salón, y mucho más concentrados, a diferencia de lo que se cree, para poder adquirir conocimientos. Trabajamos a través de las redes con nuestra fanpage de Facebook, que es barra Fund Torneos. En Twitter es arroba Fund Torneos. Pueden también acceder a nuestra página web, que es fundaciontorneos.org, o comunicarse vía telefónicamente, que es el número 5235-4800. Estamos disponibles para consultas o dudas.